Tremendo lo que pasó ahí Y es real Totalmente real Real, 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 real lo que pasó ahí Ahora, ¿no creen que esa persona que estaba conectada ahí Que esa persona que estaba conectada ahí Estaba en En pecado No No La persona no estaba en pecado Esa persona no estaba en pecado Esa persona Esa persona incluso Él es un pastor Como lo escucha Es un pastor Un pastor de Dios Que Estaba atribulado Estaba atribulado Estaba atribulado Él me cuenta incluso después de la liberación Porque él le dice liberación Él le dice liberación Él le dice varias sesiones a él Y él fue libre de muchos demonios Muchos demonios Diferentes tipos de rangos demonios que estaban ahí Él cuenta Después como a los 8, 15 años me llamó Ese hombre es diferente Diferente ese hombre Con pensamientos De crear para la iglesia Todo Diferente, diferente, diferente Contentísimo Estaba el pastor Por eso el Dios de orden Dijo Entreguen esos videos Entreguen esos videos Muestren esos videos Muéstrenlos Muéstrenlos Incluso ahí se ve la humildad Porque hay pastores que Lo que es Se esconden las cosas Y por eso es que no se Esto no se puede difundir Pero eso es importante Que las personas Sean humildes La humildad es clara Para poder mostrar Todo el mundo entero Para que el mundo entero sea libre Para la gloria de Jesucristo Amén 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 Por favor Recuerden Yo le hago mucho énfasis En conseguir los libros Por favor Conseguir los libros Recuerden que tenemos Tenemos tres libros Tenemos tres libros Libros claves Son como una serie En donde El primero debe ser este La persona empieza a leer este El segundo ya aplica a este Y después ahí lo más Liberte de menor enfermedades Estos libros son claves Para que usted Pratique liberación Autoliberación Forme equipos de liberación Limpie su casa de demonios Limpie sus vidas de demonios Mantenga la liberación Ahí explico todas las cosas Todo está pronto hermano Como empezamos Incluso este ministerio Ahí está todo Ahí no se esconde nada Todo lo que practicamos acá Lo que Dios nos revela Lo colocamos ahí Para el cuerpo de Cristo Para todos ustedes Para todos ustedes Así que Le hago mucho énfasis Consíganos Ahí en la página Mi en internet Se encuentra La información Como conseguirlos En otros países También se puede enviar Si me hablan De pronto Puedo conseguirle Para que le llegue También a otros países A México Ya conseguimos Una persona Que en México Le enviamos Y esa persona La distribuye en México Y así Poco a poco Yo abro y puerta Para que Posiblemente en Colombia Una persona Se encargue en Colombia Para eso Le enviamos Los libros allá Y la persona Lo distribuye Estamos trabajando En esa área Así que Estos libros deben llegar A todas personas A todas personas Porque es importante Y de hecho Este programa Que estamos haciendo aquí Nos guiamos mucho Por los libros Lógicamente Los libros están guiados Porque tenemos Nuestra experiencia Acá en liberación Y también Y también Por la Por la Por la Por la palabra de Dios Porque la base Es la palabra de Dios No vamos A sacarnos A salirnos Del tema La palabra de Dios Que es la clave Me pueden dar Un feedback Un pequeño feedback Como están viendo Si ya Para ver A la hermana Que me cuenten aquí Estamos en vivo Y en directo De acá De Seattle Washington Para el mundo entero Lógicamente Para el mundo entero Quiero ver Un pequeño feedback Aquí Ok No sé Qué tal Retraso Está En Qué nivel Está Cuando estoy Colocando En directo Bien Son las 8 Y 25 De la mañana Ahora Casiado Ya en 5 minutos Comenzamos Comenzamos Ya lo que La La Oraciones Entonces Recuerden Es importante Recuerden Es importante Eh Cuando te sacas Todos los sábados Para que usted Aprenda O aprendamos Yo también aprendo Como enseño También aprendo Y La gente Conozca la verdad La gente Conozca la verdad Para que usted También sea libre Todos Samos libres Palabores de Jesucristo Amén Ok Enrique Gil El Salvador Ok Chayos andana En Francia Elsa Perfecto Bien Magnífico A todos Te saludo Ahí Es necesario Hermano Yo no sé Yo quisiera Sinceramente Sinceramente No es nada Pero sinceramente Que la gente Que la gente sea libre Que la gente sea libre Dios mío Que la gente sea libre Por eso estamos Dando Todos los días Hacemos Conferencias Todos los días Hacemos Perdón Todos los días Hacemos Caliberaciones Incluso Incluso Asesorías Y empezamos Este programa Ahora los sábados Todos los sábados De 8 a 9 de la mañana Lo hacemos por amor A todos ustedes Y yo sé que el amor Puso Jesucristo Para hacer a todos ustedes Porque es importante Que te lo conozcan Yo quisiera que todo el mundo Cubiera esto Es más A usted no se va a cobrar Ni un peso Ni un dólar Se va a cobrar por esto Y hay costos Porque tengo que comer Hay que pagar La energía Lo que sea Pero nada Esto es gratis Para todos ustedes Necesitamos que no haya Que no haya ninguna barrera Digamos No que es porque no tengo dinero No voy a cobrar esa conferencia Que todo es así Para que la gente lo vea Porque es importante esto hermano Es importante esto Que todos conozcan la verdad Que sean libres A eso hoy no es eso Jesucristo Jesús hizo una obra completa En la cruz del Calvario Completica Salvación Liberación Vida eterna Tenemos todo A través de Jesucristo Satanás quedó derrotado Potestades demonios Que quedaban derrotados Todos quedaban derrotados Humillados Todos, todos, todos Las enfermedades Todo se acabó Pero sigue la gente batada Incluso el problema Del punto entero Es por el pecado Porque no han conocido a Cristo No han conocido a Cristo No han conocido a Cristo Bien Son las seis y siete y media Entonces recuerden el tema este Ojo con lo que hablamos Ojo con lo que hablamos Usted donde está Incluso vaya haciéndose un listado Un listado de todas las Las cosas que a usted le han dicho En el pasado O usted haya dicho O su padre le dijeron a ustedes Su exnovio, exnovia Cuñado, cuñada, suegra Y vayan haciendo ustedes ese Renunciando a eso Y hagan esa autoliberación Vayan ustedes Autoliberación Ustedes pueden aplicar Los libros Los Ahí tengo ya Tengo ya los Todos los videos Que hemos Todas las Conferencias que hemos hecho Acá en el aire Quedan grabadas Ahí en mi página En CristoLibera.org Y ahí usted puede Revisar Repetir Lo que está ahí Y verla todas ¿Ok? Porque es importante hermano Importante conocer esto Importante que Cuidarnos tu hablado O que es lo que hablamos Con que nos reunimos Que programas vemos Incluso en televisión Hay unos programas De chistes De burlas De chistes Son chistes Pero Están dándole Palabras a esa Esa persona ahí De maldiciones Y usted Si se ríe de eso Es como si usted Me lo dijera Entonces a usted Es un pecado Que usted hizo ahí Entonces Mucho cuidado con eso Porque Los demonios Entran Como hay maldición Pues Tienen que Haber consecuencias Esa consecuencia Le entra a usted Porque Aquí esto es Le entra Esa maldición A la persona Que Con que fue hecho Con que fue emitida Esa palabra Y también La persona Que lo dijo Ojo con esto Si usted le dice A alguien Palabra de maldición Esa maldición Le entra A la persona Aquella Y a usted También le entra En demonio Porque pecó Así que la cosa Es más delicada Lo que pensamos Más delicada Lo que pensamos Mira ese pastor Que estaba ahí La mamá Le dijo Esa palabra De las palabras Esas De que Tiene en manos El hombre Todo lo que toca Destruye Y tú Una vida Toda antes Destruida Un pastor Tiene por ahí Como Cada grupo Tiene por ahí Más de 30 años 35 40 veces El pastor Y mira una vida Toda antes Destruida Pues enredada Por todos lados Deuda por todos lados Entonces Mucho cuidado Mucho cuidado Con eso hermano Para la gloria De Cristo Necesitamos conocer esto Mucho cuidado Amén Seguimos con las puertas Las puertas Generales de entrada Demoníaca Ya van apenas Apenas le he dicho Apenas dos El próximo sábado Le digo las otras Y vamos ahí Poco a poco Poco a poco No quiero que ustedes Aburran No quiero que se cansen Ustedes ahí Hay mucha información Mucha información Y luego ustedes Como no saben Como Es difícil Después Cómo procesar Esa información Lo que aquí El asunto es Recibir información Procesarla Y llevarla a práctica Llevarla a práctica Entonces usted hoy A partir de hoy Usted haga el listado Corrigir su lenguaje Me consejo es Estudie más La palabra de Dios Para que entre el lenguaje La palabra de Dios Palabras sanas Y usted pueda Corregir eso Y si Y si Y si Ofendió a alguien Ya ofendió a alguien Valle y arregle eso Pide perdón por la persona Que usted Que te ofendió Con la palabra Y renuncia a eso Y usted Echa ese demonio Que entró ahí Por ejemplo Si usted le dijo A la persona O usted le dijeron Usted mujer le dijeron Que nunca iba Y nunca Que ojalá Ojalá No tuviera más hijos Ok Entonces usted Perdona a esa persona Y usted Ahora se hace autoliberación Le dice al demonio De infertilidad O el demonio Que no va Deja embarazada Que no quede embarazada Que se vaya de ahí En el nombre de Jesús Y usted ve la diferencia Ahora bien Cuando usted haga eso Insístale en que se vaya En el nombre de Jesús Entonces así Poco a poco Ok Entonces incluso Lo vamos a enseñar Poco a poco en los videos Todos Todos los sábados Todos los sábados Todos los sábados Para la gloria del Cristo Bien Entonces ahora sí Vamos a hacer Lo que es la oración Es Prepárense ahí Relájese por favor Relájese Tremendo lo que pasó ahí Y es real Totalmente real 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 lo que pasó ahí A ver No crean que es Que esa persona ettes